La policía alemana dispersó el jueves con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión a miles de manifestantes en Hamburgo, donde el viernes arranca la cumbre del G20. Cerca de 12.000 personas marcharon, entre ellas al menos 1.000 manifestantes encapuchados, muchos de los cuales lanzaron piedras, botellas y petardos. La policía disolvió la marcha convocada con el lema Welcome to Hell o Bienvenidos al Infierno, cuando intentaba acercarse al centro de convenciones donde se celebrará la cumbre. El sábado está prevista otra gran manifestación convocada por grupos de extrema izquierda. Las autoridades desplegaron en Hamburgo cerca de 20.000 policías como medida antiterrorista y para evitar la violencia de las cerca de 30 protestas previstas durante la reunión de jefes de Estado.